Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a jugar a Fire Emblem, y reanudamos el capítulo 7, hermanos, huidos, huidos, que nombre más extraño, y no podía hacer nada más que ir para acá. Bien, ustedes, ¿qué es esto? Tronco, ah, ¿se puede romper el tronco? ¿Me dan algo si rompo el tronco? Seguramente no. Flux y Flux. Flux. Me van a querer usar a Lucius, pero yo no quiero usarlo, quiero usar a Serra. ¿Hasta dónde se pueden acercar? Hasta aquí. Uno después del árbol, ok. No sé por qué el ladrón va al primero, la verdad. No sé a quién se le ocurrió. Uh, al bosque. Bien, ¿quién se va a encargar de él? Pararán. Sein tiene resistencia 1, ¿quién tiene resistencia 2? El Lin tiene resistencia 2 y debería ser curado, mierda. Raz tiene resistencia 2. 0. 4. Uh, vale, sí, pero no. 6. 2. 1. 2. 4. 4. Ok. Que te cura a vos mejor. Curar. Y te pongo en el árbol, ¿verdad? Con la jabalina Solo por si las dudas, esperar Y que Lim venga acá Para recuperársela después Y ya estaría Se quedó atrás una vez más Podría visitar acá a ver que hay ¡Maldición! ¡Ellywood se retrasa! ¿Pero si es uno de los que tengo abajo de mi cara? ¡Ellywood se retrasa! ¿Qué le habrá retenido? Se me va a oxidar el hacha antes de que llegue hasta aquí No tenía ni idea de esto ¡Buenísima! ¿Puede llegar hasta allá? No, habíamos dicho que no Bien Pero puede llegar Sí puede Vale He sido un bosque Y aún así tiene Colmillo negro se llama Tiene 71% de probabilidad de darme Podría atacarlo otra vez Pero no sería eficiente Lo atacó dos veces En no lo mato Y después el golpe final Muy bien Vaya por Dios Esa no era mi idea Pero bueno Un tomo crítico Vos llegas hasta ese punto ¿Y vos llegas hasta ese punto? Me gusta Ah, no llego Bueno, curada A Florina de paso ¿Cuánto tiene de magia? Tres Ah, bueno No, no parece tan Tan malo ¿Puedo atacar desde acá? Me lo sé dos veces ¿Quién eres tú? ¿Te estás haciendo el héroe De algún romance Caballeresco Creerás que estás ayudando A los niños Pero solo vas De cabeza A la perdición Falló Mejoraron el coso de Flux Estoy en desventaja Pero le hago daño Que eso es lo importante Por ahora Creo yo Mejoraron el Ícono de Flux La animación de Flux Me parece Súper bien A ver Tienes 22 de vida No llegas No llegas Tampoco No, 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 no Ah, tí Como lo sabía Vaya por Dios Falló ¿Quién eres tú? No me interesa Falló Tengo una duda Podría ser de distracción No vale la pena Que lo vuelva a intentar Es que tiene 86 Y yo 57 Es una barbaridad ¿Estás curada? No Mierda Menos mal Creía No me digas Que estoy usando El otro bastón Atacar Eso Espada de hierro Sí Le ataco dos veces Es solamente una vez Para adelante Me preocuparía Si él tuviera Nosferatu Pero como no lo tiene En este momento Solamente podría Matarme con un crítico Que el crítico Tiene 0 Así que Imposible Básicamente Espere, espere, espere Espere ¿Puedo darte otro movimiento Y que Lo termines vos? ¿Puede ser? Vos estás en nivel 7 Vos en nivel 4 Estaría bien Que lo hagas vos Si podés Claro Pi 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 Estás curada Bien Intentémoslo Ok Atacar Con la delgada Si le hago 4 de daño No lo mato Con la jabalina Me hace 6 pero no va Con el de hierro 7 pero Probabilidad de golpeo 62 67 62 y 67 A ver Me la juego Por el momento Ah Perfecto Ya está Todo ha sido en vano Llegáis tarde La chica ya está Más fuerte velocidad Y suerte Muchísimas gracias Nils ¿Dónde es tu hermana? Ninian Ninian No está aquí ¿Dónde estará? El señor Lindis Buen aldeano Ha visto a un grupo De jinetes Cabalgando Hacia el sur La hermana del chico Tiene que ser ella Vamos Tenemos que alcanzarlos Pero No lo lograremos ¿Y si ya la Estás buscando A esta chica? ¿Cómo? Pero bueno Señor Eliwood Ninian Ninian Pero bueno ¿Nos encontramos A los tres Que tengo Abajo de mi cara? Eso es lo que Le estaba retrasando Mira que bueno Está bien Solo ha perdido De conocimiento ¿Quién eres? Soy Eliwood De Feare Mi padre es El marqués El hijo del marqués Estaba con una banda De rufianes Parecía enfadada Creo que necesitaba Ayuda ¿Me he equivocado? No La has salvado Gracias Me llamo Lynn Soy de SKE La nieta Del marqués En Decaelin ¿El marqués Decaelin? Esa es mi historia Ya sé Que no es un relato Fácil de creer No Yo te creo ¿Qué? A primera vista A quien vi Fue a una hija De las llanuras Pero ahora lo comprendo Tienes los ojos De tu abuelo ¿Conoces a mi abuelo? El marqués Lordhausen Es buen amigo De mi padre También sé Que el pueblo De SKE No miente Es así ¿No? Sí Gracias Nunca hubiera esperado Tanta cortesía De un noble Lysiano Para Con un nómada SKE Nomada Dije ¿No? Nómada Pareces en apuros ¿Puedo ayudarte? Gracias por la generosa oferta Pero son mis asuntos Y yo he de arreglármelas Entiendo Me quedaré En la zona Unos días Más Si necesitas algo Por favor Dímelo Lindis Estoy de tu lado Eliwood Gracias Linian ¿Estás despierta? Nils ¿Eres tú? Oh Estás sano y salvo Ajá Esta gente Me ha ayudado ¿Quiénes son? No sé Les dije que Me ayuden Y me ayudaron Me llamo Lin Me alegro de que estés mejor La señora Lin Gracias Me llamo Ninian Mi hermano Nils Y yo somos artistas ambulantes ¿Los dos? Tu hermano es músico ¿Qué hay de ti, Ninian? Yo bailo ¿Qué? Vaya Una bailarina Zane Luego, por favor Sí, claro Cómo no Una bailarina Pero Por tus ropas No se diría Ninian baila en honor a la vida Es algo especial Sagrado ¿Una danza sagrada? ¿Qué quiere decir eso? Yo La danza que realizo Cuando viajamos Es un Es una normal Pero la otra Cuando me cogieron Me torcí un tobillo Oh no No puedo bailar para vosotros Lo siento No te preocupes Nos basta con saber que ya no corres peligro Gracias Pero me preocupa tu pierna No podrás viajar así Tengo una idea ¿Sería pedir demasiado que os acompañáramos? No puedo concertirlo Es demasiado peligroso Nos persiguen Nos podrían atacar en cualquier momento No seremos ningún estorbo Incluso podemos ayudar ¿No, Ninian? Sí Podríamos pagaros usando nuestro talento especial ¿Habilidades especiales? Cuando acecha el peligro Lo presentimos Sí Extraordinario Lo presentimos Pero no podemos impedirlo Vosotros sois guerreros Así que no tenéis problemas ¿Qué opinas, Kent? Creo que dejándolos aquí O sea, tienen un sentido arácnico Un sentido arácnico Un sentido arácnido Básicamente Creo que dejándolos aquí Causaríamos más preocupaciones Al indice que dejándolos venir con nosotros Zane Da igual Ya sé que responderás Me encanta ¿De verdad queréis viajar con nosotros? Pues claro Muchas gracias, mi señora Oh ¿Qué pasa, Ninian? He perdido el anillo ¿El anillo? ¿El don de Ninis? Sí ¿Te lo robaron? Perros ¿Era valioso? Era un recuerdo de nuestra madre Estaba bendecido por el espíritu de Ninis No hay otro igual en todo el mundo Y ahora lo hemos perdido Por culpa de esos salvajes No podemos hacer nada Tienes razón ¿Podemos hablar, Boga? Lo has oído todo, ¿no? ¿Qué opinas? Me gustaría recuperar el anillo de Ninian Pero si Nils tiene razón Los ladrones podrían ser demasiado para nosotros ¿Qué hacemos? Vamos a por los ladrones Ya está Si en total no tengo opción de elegir en el juego Si cumplen ciertas condiciones Podrían presentarse aventuras secundarias Con ellas se cubrirán cosas que no forman parte de la historia principal Podrías toparte con enemigos nuevos O conocer a más compañeros de viaje En cualquier caso Las aventuras secundarias son muy difíciles Y una vez que empieza una Tienes que acabarlas Si quieres probar suerte Te recomiendo que guardes los datos de la misión anterior Si no aceptas aventuras secundarias No pasará nada con tu puntuación Si te ocurre Si te corre prisa saber qué pasa en la historia principal Sáltate las aventuras secundarias No ¿Aceptas la aventura secundaria? Sí De una ¿Quieres ayudar? O sea que sí tengo opción en el juego No tenía ni idea de eso ¿Quieres ayudarles? Genial Esperaba que lo dijeras En boga Kent Seind Esos hombres se iban hacia el sur Tenemos que alcanzarlos A tus órdenes mi señora Ya no hay vuelta atrás Cabalguemos O sea que debo guardar en el siguiente Solo por si las dudas Vale 7X Un misterioso grupo parece Muy interesado en capturar a Nils Y a Ninian Tras fracasar El colmillo negro Pues así se llama Huye Se rumorea Que viaja Hacia el suroeste Lin y sus amigos Lo siguen Con la esperanza De recuperar un recuerdo El colmillo negro Se ha trinchado En un castillo abandonado De Cazelet Sus oscuros pasillos Están plagados De figuras sombrías Y al parecer Tenemos un trovador Supongo La sombra negra La música siniestra Os Bueno Entonces el hermano escapó Y a la hermana La rescató un grupo De extranjeros ¿Entiendes? Sí Nos emboscaron y Nada de excusa Lo importante es el resultado Sí señora ¿Y cuál es tu plan para recuperar a los hermanos? Sabemos que todo el grupo viene en esta dirección Y que llevan a los mocosos ¿Vienen hacia aquí? ¿Para qué? Puede que busquen este anillo Es una pieza curiosa Se la quitamos a la chica Fue un golpe de suerte Sobre todo si Nos los trae hasta aquí Los escogerá todos con esto Caerán en la trampa Bien Te concederé otra oportunidad He de atender otros asuntos Pero volveré cuando haya terminado Tienes hasta mañana al amanecer ¿Entendido? Sí Si no tienes a los niños Cuando vuelva Me encargaré en persona De administrar el castigo pertinente Si te voy a matar yo ¿Qué dice? No lo olvides Tenlo siempre presente Pensé que el trovador sería un amigo Pero al parecer no Creo que entraron aquí Mi señora ¿De verdad entrarás ahí para recuperar el anillo? Sí Todos nosotros Pero es su fortaleza No hay duda de que estarán bien defendidos Y no digamos armados Por favor Olvida el anillo Es igual Boca ha accedido a intentarlo No estaría aquí de no haber sido por eso ¿Crees que podemos conseguirlo? Estoy convencida de que No ha sido una decisión precipitada Si Boca está conmigo Bla 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 Vamos a recuperar el anillo Ninian Se llama Ninian ¿Por qué se llama así? Mi señora Adentro hay más enemigos De los que queríamos Hay demasiado Yo también me sorprendí muchísimo Es su fortaleza Debemos andarnos con cuidado Exacto Podemos aprovechar La estrechez de este pasillo Si conducimos al enemigo Hasta aquí Podremos luchar Contra pocos Y permanecer Más o menos a salvo Si el tiempo apremia Siempre podemos meterles prisa Si lo hacemos Será mejor Estar convencidos Del triunfo ¿Qué te parece? El avance es cosa Enteramente tuya A ver Voy a ver el mapa ¿Qué carajos Hacemos acá? A ver Colmillo negro Mira Este es el de una poción El primero de todos Vale Este tiene una llave De una puerta El jefe Billard Miembro del colmillo negro Persigue a Nils Y a Ninian Ok Ganzúas Y un ladrón Le puedo robar Las ganzúas ¿Verdad? Vale 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 Opciones Eso no Formación No es lo que quería Atrás Que cosa Que bien más extraño Unidades Quieren ver Miren Tenemos 10 Ustedes no van a venir Bueno Ni les va a venir Que no venir Dice Will es el que no Ah Dorcas es el que no va a venir Nils No estás mal Pero uff Nos van a soltar Cosas Estaría bien que Masiu Le des Saturic Angelical A alguien Probablemente A hacer A Lin Tiene 22 de vida Todavía le falta Tal vez a Florina Si eso voy a hacer a Florina Mientras tanto Objetos A ver Voy a traer solamente una poción Will va a venir por algún motivo Lo voy a sacar de acá Vamos a hacer el nuevo techo de basura Es que ya tenemos a Raz Es verdad Unidades Vos no vas a venir Will Eh Vos le vas a dar El agua pura Intercambiará con Florina Ok Borras Estás bien Masiu Nils Sería mejor ahora Que te quedes con el agua pura Solamente por Hacer espacio Todos los demás Están bien Creo Vos tenés una técnica angelical Que vas a usar En el momento Lista Ah es verdad La lista Se me olvidó Por completo Da todos los objetos A Merlinus ¿Qué es un Merlinus? Bueno Vamos a guardar Y vamos a intentarlo Al menos durante el principio Eh Batalla Ok No sé que enemigos se mueven Y que no Pero vos Vas a venir Si o si Así que vos tenés Un alance de hierro Y vas a saltar Una poción Supondrás que vos También vas a venir Si me acerco Claro No vi que tenía El mago O no había mago No había mago Ok Así hay mago Trueno Va Pero solo Va ok Ok Eh Te hubiera dado la formación Y cambiar los lugares Pero bueno Que se le va a hacer Deberías atacarlo ya mismo Pero a ti te van a atacar Así que lo mejor sería Ponerte acá ¿No? Para que te ataque Te va a atacar el primero Tiene una lanza Tiene una lanza No tengo hacha No tengo gente con hacha Bueno Que se le va a hacer Sein puede Objeto Quédate con la lanza Te va a soltar una poción Por vos va a venir otra persona Será mejor no avanzar Podemos avanzar hasta ahí Él se acercará hasta acá No No sería buena idea ¿Dónde está el jefe? Eres tú Vale O sea Juro que no estoy entendiendo bien Cómo funciona esto El mago va a ir hasta arriba Se va a encargar de este Vos no vas a poder venir Vos tampoco llegas hasta acá Y vos podés dar otra Pero a lo mejor sería no Así que vas a acabar con este Y te mato Me parece bien Debería haber planeado mejor la verdad Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Algo más? No lo creo ¿No? Puedo venir acá A ver si Por algún motivo Lo mato Pero bueno Fin Falló Bien El plan Funciona Pepepepepepe Ok Debo robarle al ladrón Las ganzúas Y para eso debo entrar Tienes poción Muchísimas gracias Se acercan Va a intentar atacarme Es más Me va a atacar No lo dobla Lo hace Perfecto 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 ¿A dónde va a ir el ladrón? No se va a ir ¿Verdad? Ok Puedo ir por arriba Cualquiera bastaría Para golpear al otro Pero bueno Vamos a intentar romper esto Con la espada Oh ¿De un solo golpe? Ah no Vale Ya me Parecía medio raro Atacar Con el arco de hierro Ah no puedo llegar Ok ¿Hasta dónde llego? Hasta ahí Ok No tengo una espada El Dacia es fuerte Contra Contra esto No llego hasta ahí Pero podría hacerlo Podrías hacerlo vos Y de paso acercarte Siete Catorce Más catorce Si lo hago Se puede Fue una Muy mala idea ¿Verdad? Vale Vale por dos Funciona Perfecto Ah Vaya por Dios A lo mejor Se va a encargarme Del arquero antes Así que va Va a ser Raz El que lo haga El arco de hierro ¿Verdad? Porque el arco corto Tiene más probabilidad Crítico Pero hace menos daño Así que Dos Lo mato de una Vale Bien Llevo 28 En cualquier momento Pero bueno A ver Tú Ustedes parece Que van a acercarse En cualquier momento Debería curar A alguien A ti Ok Vamos a por este lado Por ahora Llego hacia él Ok Intentemos Que Lo derrote Sin hacer mucho lío Mierda Mierda De igual Le va a dar Le va a dar sí o sí Pero bueno Lo que hay Paf Adiós ¿Qué? No puede ser Deberían estar muertos Atención Todos aquí Acabad con ellos No habrá más oportunidades Ah ¿Qué hace este acá? Van a salir Uh Vale 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 Ok Puedes llegar hasta allá Bien Vos no puedes llegar hasta allá Me cago en todo Bueno No 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 Puedo hacer esto Pero no sería buena idea Ojalá no lo mate Lo va a matar Porque soy idiota Eh, sube nivel Fua, loco No llega Tengamos por... Podría atacarlo Este que tiene Lanza de hierro Va Sí, vale Debería haber hecho eso Ok, safe Safe por muy poco Se acerca Ok Por allá sale más gente Sale un mago que no llega hasta allá Sale otro Ok, ok, ok A ver qué, vamos a juntarnos mejor Curalo ahora mismo Y te puedo robar No es así Robar Ganzúas ¿Hasta dónde llegan? Vale, no llegan todavía ahí ¿Vos contra el ladrón? Tal vez Delgada Nueve No lo mata No, pero le hace más daño Intentémoslo Más suerte Mierda Qué basura Lo mato Sí o sí Ok Me parece bien Parababam Parababam Debería irme Ya Ahora mata al ladrón Si puede ser posible Muchísimas gracias Y nadie requeriría curaciones acá Pero Vamos a acabar con este Atacar Dos Ocho, ocho Bueno, no lo mato Pero lo mata Gozo ¿Cómo me pueden hacer Tanto daño? Soy de papel Para, para, para Se acercarán Si yo me acerco Hasta ahí No lo creo Vale Gente, debería ir atrás Debería ayudarlo a él Así que vamos a ponernos acá Por las dudas Vale Así que nada ¿Quedo salir? Sí Muchísimas gracias por ver Nos vemos la próxima Adiós Bye bye